¡Merecí! ¡Merecí! ¡Una mano! ¡Aquí va, arriba, arriba! ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Póngale cuidado! ¡Dónde están los chichas de Nacional! ¡Qué amén, maravillame! ¡Y los chichas de Tierra! ¡Y los chichas de Tierra! ¡Dónde están los chichas del grupo de las estrellas! ¡Ven, voy para tener en el índice! ¡A la feria de las flores! ¡Ven, voy a encontrar en el índice! ¡Visten, se los amores! ¡Me voy para tener en el índice! ¡A la feria de las flores! ¡Ven, voy a encontrar en el índice! ¡Visten, se los amores! ¡Nadie se puede olvidar! ¡Esta tierra tan hermosa! ¡Y los chichas de Tierra! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 que no creen que venía el coco de la estrella, claro, pero aquí estamos, y señor, para los clientes de Ramitas, este es el coco de las estrellas, desde la ciudad de Madrid, estamos felices de estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche, Feria de Flores 2008, yo quiero que hagamos un crítico y que estremos en confianza aquí, dicen que los del coco de la estrella somos muy groseros, y vamos a ver si ustedes creen lo mismo, y si les gusta ustedes también van a repetir lo mismo, vamos a ver, grosería, 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 no, dice, que viva pedazo y fruta, groseros, eso sí resultará eso, si les gustó el físico, yo voy a encontrar tres, y ustedes son los que lo van a hacer, vamos a ver, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, etc.